Ahí va mi primer reto que fue el pasillo A ver, vamos a ver Pasillo TV A ver Malditos, porque ya ellos fueron El otro ya estaba bien Mira Pero fue sorteo, tú te ofreciste No, era todos, era todos Teníamos que entrar Mira, mira nada más, hombre, yo no puedo ya ni hablar Oye, pero fuiste la primera Y aparte tenía suéter No, no, no fui la primera, fuimos todos Yo fui casi la última Pero ahí va, ahí va quién Erika González, no hombre Bueno, a Erika pobre, no le quedó nada La regia es cumpliendo No, ahí está, claro, Eriquiú Échale agua Y como le dicen, ya la tina ya tenía agua fría No, ya tenía Estaba congeladísima, no era con qué rápido Desde que meter los pies, pues ya Exacto Oye, y como estabas diciendo, o sea, si yo quiero hacer mucho cambio también Con toda la gente que está criticando acerca Que es que se está desperdiciando agua Que, miren, perdón por la palabra No, bueno, mira, nosotros ahí teníamos Qué bueno que puedan tener la oportunidad de hacerlo Para poder contrarrestar las dos cosas ¿No? Por ejemplo, yo lo, yo, yo ahí estábamos con un baño de agua Que, bueno, reciclaba Se recicló Pero mucho yo he visto En jardín O como Ivón Que lo hacen en un jardín ahí con el sacatito O que lo hacen en una alberca O así No, y simplemente, mira, yo pienso Yo creo mucho en Dios Yo definitivamente Siento que él está tomando en cuenta este tipo de cosas Yo te puedo decir que no es un desperdicio Yo creo que todo, ese líquido que se está perdiendo Se nos va a retribuir, yo creo Porque estamos haciendo una labor muy bonita a nivel internacional A mí me encanta Y esto es lo que me gusta Ya ves, voy pulido que se aventó la cerveza también Oye, muy original No, no, no No, no, no Me voy a confiar Cada quien la idea es sentir lo que ellos sienten Exactamente Con la cubeta de agua Es ponerte un poquito de su Voy a evitar a ser pulido ya con la cerveza Ay, no A ver, pero tenemos muchos más que se sumaron La verdad, yo lo quisiera Lo que quiero y sigo reiterando es Aquí, donde está el depósito No queremos nada más ver el remojo El remojo y después ¡Cumplí! Y entonces, ahí es en donde vienen los aplausos ¿No? Realmente estamos compartiendo el objetivo De poder ayudar a la esclerosis lateral amiotrófica